Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Extraditarán a México el próximo 17 de julio al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Permanecerá en prisión el exmandatario por muchos años, reitera el gobernador Miguel Ángel Yunes. Participan abogados en su día en mesa redonda en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Todos los detalles a las 9 de la noche.